Sean bienvenidos a un video mas de fichajes y rumores de traspaso de la liga MX de esta temporada de cara al clausura 2024 Si no se quieren perder todos los movimientos confirmados, dense una vuelta para ver los videos anteriores Les recuerdo que suscribirse es completamente gratis No olviden activar la campanita para no perderse el seguimiento del mercado Tampoco olviden dejar su like y compartir con sus amigos Sin nada mas que añadir, vayamos directamente a la información El atletico de San Luis busca superar lo conseguido en el apertura 2023 Donde llegaron hasta las semifinales y ya cerró a dos refuerzos procedente de la chiva rayadas del Guadalajara para el siguiente torneo Y es que con información de Cesar Luis Merlo, el atletico cerró el traspaso de José de Jesús Tepa González y Óscar Macías Quienes llegarán al conjunto potosino procedente del Tapatío, equipo que es filial del Guadalajara En ambos casos el San Luis se hizo de un porcentaje de sus cartas en un movimiento que fue compra definitiva Y estarán firmando un contrato que llega hasta diciembre del 2025 El Cruz Azul sigue moviéndose dentro del mercado y ya tiene amarrado al que será su segundo refuerzo de cara al siguiente torneo Pues habría cerrado la compra de Camilo Cándido Y es que con información de Leon Lecanda para ESPN, el Cruz Azul ya concretó este fin de semana el fechaje de Camilo Quien llegará al fútbol mexicano procedente del Club Bahía de Brasil Si bien el último equipo de lateral izquierdo de 28 años fue el Bahía Su carta le pertenece al Nacional de Uruguay, equipo con el cual Cándido tenía contrato hasta el 2025 El jugador uruguayo llega como refuerzo en compra definitiva y firma un contrato por los próximos 3 años Después de que se cumplan todos los trámites, Cándido se estará uniendo con Gonzalo Piovi como los dos primeros refuerzos de Cruz Azul En las últimas horas ha salido información referente a que dos jugadores de las Chivas dejarían el redil para recalar en los bravos de Juárez Se trata de Ronaldo Cisneros y Lalo Torres, delantero y contención del rebaño respectivamente Ambos buscarán otro equipo donde tengan mayor participación y cantidad de minutos Cosa que en el último torneo no tuvieron de la mano del ahora ex entrenador Belhopa Onovich La escuadra de la frontera sería el destino idóneo para ambos Ya que el club de Juárez presenta un proyecto interesante con jóvenes mexicanos Ronaldo de 26 años y Torres de 24 Aún son considerados jóvenes que el cambio de aires les podría caer bien para reindicar sus carreras De momento solo se ha dicho que serán préstamos a un año Y no se ha dicho nada sobre alguna opción u obligación de compra favorable al club fronterizo Ante la salida de Juan Boneta quien irá a Tigres como lo he mencionado ya en videos anteriores Santos Laguna ya busca refuerzos y ya por fin cerró el fichaje con el nacional del media punta Franco Fagundes Y es que con información de Super Deportivo mencionan que Santos cerró el fichaje por el 80% de compra De la carta de Fagundes quien ha jugado en las inferiores de Wanderers y Danubio de Uruguay En el presente año el futbolista ha tenido participación en la Liga Uruguay, Copa y Libertadores Franco cuenta con 23 años de edad y su contrato con Nacional es válido hasta diciembre del año próximo Y de acuerdo con Transformar su valor es de 1.2 millones de euros Tal como lo delante hace varios videos Monterrey ya anunció de manera oficial La compra de la carta de Omar Govea Quien se encontraba préstamo con el conjunto Regio Montano Fue a través de redes donde los rayados compartieron un comunicado En donde informan que se ejerció la compra del préstamo de Govea Y se llegó a un acuerdo con el voluntari de Rumania para la venta del jugador de 27 años de edad Después de varias horas de incertidumbre El silencio por fin terminó Y la directiva de las chivas rayadas del Guadalajara Anunciaron que se rompió la relación con Beljokonovic Quien desde este viernes oficialmente ya no es director técnico del conjunto Tapatío El cuadro rojiblanco agradeció el año de trabajo que tuvo con el Servio Resaltando sus dos clasificaciones a la liguilla Yajasiel Marchand, canterano de los tusos del Pachuca Ya tiene un nuevo equipo tras haber quedado como agente libre Luego de finalizar su vínculo con el Pachuca Y es que con información de Transfer Liga MX Menciona que Marchand es nuevo jugador de los rojinegros del Atlas Al firmar como agente libre Pero saldrá cedido un año al conjunto de los leones negros de la UDG Desde esta parte del video comenzaré con los rumores Ojo chicos para que no se confundan Desde esta parte será solo rumor Los rojinegros del Atlas no se quieren quedar atrás en este mercado de fichajes Y estarían interesados en el extremo derecho Edwin Cetre Quien ya tuvo un breve paso por el fútbol mexicano Con los guerreros del Santos Laguna Club propiedad de Orleguia Sports Entre 2017 y 2019 Cetre militó en las inferiores del Santos Laguna Sin poder debutar en el primer equipo En la pasada temporada con Independiente de Medellín Cetre firmó 20 goles en 52 partidos El extremo aún tiene contrato firmado hasta el 2026 Y está atasado en poco más de 1.6 millones de euros Según el sitio especializado Transfer Mar Han sido horas muy movidas para las chivas rayadas del Guadalajara Después de lo que fue la novedad sobre Beljo Paunovic Quien dejará su cargo como entrenador Sin embargo en las últimas horas También se estupo que Chivas vuelve la carga por un viejo anhelo Como lo había informado en el mercado anterior Y es que con información de Fernando Esquivel Menciona que Fidel Ambriz vuelve a aparecer en carpeta Del conjunto rojiblanco Que ya lo ha buscado en ocasiones anteriores Aunque sin éxito El mediocampista de 20 años de edad Es uno de los pilares de León Y puede hacer una gran inversión a futura Fernando Esquivel soltó la información Que tenía guardada sobre la fiera Y el principal es la referida a Fidel Ambriz y Chivas Según la fuente El rebaño ya envió una oferta formal a León La cual consiste en una suma de dinero Más un futbolista del que no se especificó Este nombre Mencionar que en las últimas horas También ronda la información De que León no estaría interesado En vender al jugador Pues piensan que siga manteniendo Su buen nivel en la Liga MX Para que se revalorice Y lo puedan vender por mucho más dinero Al mercado europeo El uruguayo Jorge Bava Es el principal candidato en León Para llegar a sustituir en la dirección técnica A Nicolás Larcamón Y es que con información de Soy Fiera La dirigencia de León Ha puesto los ojos en Bava Uruguayo de 42 años de edad Y quien acaba de levantar su primer título de Liga Con el Liverpool de Uruguay Llegaría a un equipo bastante golpeado Por el fracaso que tuvieron En el Mundial de Clones En los últimos días Estuvo sonando bastante fuerte Que Monterrey estaría interesado En fichar jugadores provenientes De la América Y ahorita acaba de salir Uno bastante interesante Y es que el Tano Ortiz Quiere reforzar el cuadro regio Con un jugador de las Águilas De hecho ese jugador Vendría siendo Román el Mozumbito Martínez Quien actualmente milita Con las Águilas de la América Martínez es un joven futbolista Que se desempeña como extremo Y al cual únicamente Ha tenido 66 minutos en la cancha En este semestre Cabe señalar que el Mozumbito Debutó con las Águilas en 2020 Y al no ser un jugador Constantemente habitual En los azulcremas Tal vez la negociación para fichar Puede ser menos complicada Recordemos que cuando el Tano Ortiz Era entrenador de la América En los tres torneos cortos que dirigió Martínez tuvo más actividad En los azulcremas Pero jamás fue un titular indiscutible Ahora este canterano Podría tal vez recular En rayados de Monterrey Quienes por pedido expreso De su técnico Tendrían intereses en él Y el América Estaría dispuesto a soltarlo Ya que también está sonando Bastante fuerte De que Rogelio Funes Mori Termine saliendo De la institución Vencedor Con el vencedor ¡Fazanayos! Un azul estaría a punto de sufrir Una baja en su delantera Pues el atacante colombiano Diver Cambindo Estaría llegando como nuevo refuerzo A los rayos de Lecaxa Y es que con información De Iker Carrera Cambindo se encuentra Unos cuantos detalles Para que deje la noria Y se convierta En uno de los primeros fichajes De Lecaxa Además de esto El periodista Carlos Córdoba Comenta que la negociación De Cambindo Se estaría manejando Aparte A la de Hiberto Jurado Quienes en videos pasados Ya mencioné Que ya tienen Un acuerdo de palabra Completamente cerrado Con Cruz Azul Cambindo llegó como refuerzo Al Cruz Azul Hace apenas Un torneo Y disputó 16 partidos En los cuales Conseguió 4 goles Y una asistencia Como lo había informado Anteriormente Toluca Gremio Y los Pumas Estarían interesados En hacerse de los servicios Del atacante histórico De Monterrey Rogelio Funes Mori Y es que ahora Traigo nueva información Respecto al Toluca Quienes ya habrían Presentado una oferta formal Para hacerse del fichaje Del delantero De los rayados Y es que de acuerdo Con diversos reportes La oferta del Toluca Sería muy atractiva Para el cuadro Regiomontano Acercándose A los 3 millones De dólares En los que tendrían Tazada la salida Del mellizo La oferta del Toluca Rondaría los 2 millones De dólares Y la directiva De Monterrey Está analizando Si aceptó La propuesta Quienes ya no elevarían Más su oferta Ante una posible Contrapropuesta De los propios regios Por otro lado El gremio Está dispuesto A ofrecer 1.5 millones De dólares O esperar Que Funes Mori Termine su contrato Con rayados Vía rescisión Para ofrecerle Un salario De 2 millones Con bonos incluidos Cabe recordar Que el contrato De Funes Mori Vence el verano Del 2024 Y de momento No hay indicios De que la directiva Regio Montana Quiere renovar Su vínculo Con el mexicano En la apertura De 2023 Funes Mori Marcó 7 goles En 17 partidos Disputados Tomando en cuenta Liga MX Y Liguilla Y bueno chicos Hemos llegado Hemos llegado a la parte Final del video Donde mando saludos A las personas Que me lo piden Abajo en los comentarios Sin antes mencionarles Que la suscripción Es completamente gratis Para toda aquella gente Que no está suscita Comenzamos con un saludo Para Sebastián Alatorre Y Mario García Un saludo También para Ramiro Torres López Desde Regiomonte Nuevo León Un saludo Para Aarón Montoya Y Sergio Martínez Continuamos con un saludo Para Usos Rojas Un saludo más Para Leonel Govea Y Daniel Bautista Un saludo para Giovanni Hernández Y un saludo final También Para Adiet Pérez Desde el Estado De México Muchísimas gracias Por ver Y nos vemos Hasta la próxima Más